¡Suscríbete! 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 Yo no lo llevo yo, ya tú no vas de la casa, ya que vas no soy yo, siempre está lleno de pantalones, ahora lo llevo yo, ya tú no vas de la casa, ya que vas no soy yo. Y me quedo sacando siempre por salvar esta situación, yo siempre te echo que de la gente quiere ser mejor, mira, pero tu faja no prieta, se te atroja el pantalón, como llevo tu talla, úsalo, ahora me lo pongo yo, ya tú no vas de la casa, ya que vas no soy yo, ya tú no vas de la casa, ya que vas no soy yo.